Hola chico y chicas, mi nombre es Andrina, ustedes droides y bienvenidos un día más a este canal En el video de hoy vamos a estar jugando a las uñas Este juego la verdad se ha volvido muy popular, lo estuve buscando hace rato, como hace unos minutos Hasta que lo encontré y estoy aquí por ustedes, porque yo dije Este juego se ha vuelto demasiado popular, que tal si a mis androides les gusta Entonces hoy les traigo aquí El de las uñas, bueno el juego de las uñas Pero bueno chicos, en este video vamos a estar jugando así Pues dice, espera la siguiente ronda Pues nosotros, ya miren, ya tenemos carita Tenemos una carita muy bonita la verdad, porque no sé, como que tiene un carazoncito Está así, con los ojitos cerrados, se me ve muy bonita, muy cute Pues miren chicos, ya estamos aquí para comenzar A ver, a ver, picudas o cute, picudas, picudas A ver, a ver, a ver Vamos a poner mi color favorito Ajá, ajá A ver, creo que vamos a ir por las mariposas Sí, por las mariposas A ver, negro o rosa, negro, rosa, negro, rosa, no sé cuál No sé cuál elegir Vámonos por el negro Ajá A ver, estrellitas No, mejor me voy por el muñequito de nieve El muñequito de nieve es muy bonito, la verdad Así que, aunque no sea navidad, pero vale la pena ponérselo Pero bueno chicos, a ver, miren Cómo salta la niña, vaya que risa con ella A ver, me voy a querer subir aquí Así que vamos a subirnos A ver, a ver A ver, miren cómo subo No puedo subir No, yo me caí Porque así todo lo logramos A ver, a ver A ver, la niña también está intentando subir Pero no puede Yo tampoco puedo Ayúdenme Ah, nos sacó volando Yo pensé que me iba a sacar del mapa Como siempre me saca del mapa el Brockhaven Como miles de veces me he caído Pero, ¿sabes qué te lo dejo a ti? Es casi imposible Pero no imposible Así que bueno Vamos a ir a los votos Pues miren chicos Aquí estamos votando Yo digo que le voy a dar unas tres estrellas No sé, como que sí están bonitas Miren los corazoncitos ¿Sabes qué? Te voy a dar tres estrellas Porque la verdad Tampoco es para tanto O sea, también las puedo hacer A ver, a ver La siguiente La siguiente Uh, uh A ver Vamos con la pelotocina Pelotocina A ver, la pelotocina va entrando ¿Qué? Espérate Deja a ver Deja a ver si estoy viendo bien A ver Mis lentes, mis lentes Ya encontré mis lentes A ver No tiene uñas Esas uñas están más peladas Que un coco Ay no Siguiente, siguiente Por favor No, no, no No me gustaron esas uñas La verdad Por eso fue que yo te di Una estrella A ver Vamos por la siguiente Epa Le copió Le copió Le copió la otra Pero ¿Cómo es que no se ponen uñas? O sea, no entiendo Si tienen muchas opciones Ahí ¿Cómo es que no se ponen uñas? Porque no hay lugar Como para salirte Del lugar donde te ponen O sea ¿Cómo no se ponen las uñas? Está raro Pero Por eso te di una estrella A ver Digo yo Vamos Kardashians Kardashians Siempre Kardashians Ay mentira A ver Soy una Kardashian A ver Maripositas Yo tengo Yo tengo Yo tengo mi Mi muñequito de nieve Así que votenme Votenme No puedo saltar Ya me di cuenta Que no podía saltar Yo quería saltar así Para ver Cómo Cómo me levanté Con las manos Pues chicos Creo que no ganamos Porque la verdad Es que era la última Como que no vi A ver Las caras Las caras Las caras A ver Nos vamos a poner una cara Porque amanecí sin cara A ver Hoy nos vamos a operar los labios Uy Me la pude justo a tiempo Porque si no No me hubiera alcanzado A ver A ver A ver Picura Uñas como un cúter 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 Vamos Vamos Chicos Amarillo Porque a mí me han puesto Unos colores más feos Cúter Amarillo Amarillo Te voy a pasar Uy Se quedó pelona Uy Se quedó pelona Pues bueno Ya Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí La Kardashian Parece que se está peleando La Kardashian Se está peleando Yo digo Que le voy a dar Como A ver Tus uñas A ver Yo digo Que les voy a dar 5 estrellas 5 estrellas Les voy a dar 5 estrellas Porque me gustan Porque me gustan Mucho Si no me gustaran No te diría eso Kardashian Pero A ver ¿Qué tipo de Kardashian eres? Como en la película de Ralph El Demoledor ¿Qué clase de princesa eres? Le preguntan a Vanille A ver ¿Qué? Esto es Inaceptable O sea ¿Por qué no te pones uñas? La otra ronda También estaba Con las uñas Más peladas Que un coco Y Bella Cono Bella Cono Nos mira Dice que iba a decir Bella Como nos mira O sea Nos miró Virando Las manos Y mirando La cabeza Hacia adelante A ver Nos miró muy Kardashian Por eso Te di 2 estrellas Porque la verdad Estaba bien bonita A ver Te voy a dar Creo que 2 estrellas Porque la verdad Es que te copiaste De la otra Entonces No se me hace justo Darles Una Estrella Y a ti 2 Si es lo mismo Así que Vamos No te voy a dar Casi nada O sea Te voy a dar Lo mismo Que la otra Que le di Siguiente Siguiente La rubia pelona A ver Dice Y si no Botas Por Que Se están peleando Y si no Botas Por mi Te hackeo Que Que Amigos Acaban de leer Lo que estaba ahí O sea Dijo Si votas Por mi Te hackeo Bueno Si no Botas Por mi Te hackeo Ay amigos Creo que aquí Tenemos nuestra Futura Hacker Tengan cuidado Con esa Niña Porque la verdad Porque la verdad Está muy Tóxica O sea Dice Si no Botas Por mi Te hackeo Amigos Yo sé Hackear De verdad Pero Solamente Le hackeo La cuenta A mi Prima Y a mi Primo Porque Yo le Creé Una cuenta De Roblox A mi Primo Porque Se la Creé Porque Queríamos Jugar Los tres Pero Cris No pudo Y también Le hackeo La cuenta De ella Pero Para darle Sorpresas Pero La mía También la hackeo Porque es mía Pero bueno A ver Nos dieron Veinte Veinte De billetes Soy millonaria Veinte de billetes Bastante Aquí en Ecuador A ver Dice Ja 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 Ni siquiera He salido Allí Ni la queso Cállate Uuuuh Pelea Pelea Es mentira Aquí nada De pelea No hay que Pelearse Eso es malo A ver A ver A ver A ver Ellas como que Se están peleando Como que están ahí Ay peléate Que ni sé cuánto Que ni sé qué Que si no Botas por mi Te hackeo Que ni sé cuánto Que ni sé qué Ay no Yo qué sé Que estarán diciendo Amigas Yo no sé Por qué Se pelean Siempre Que yo entro A un juego Alguien Se tiene que pelear Alguien Si no soy yo Porque a veces Me peleo con mi prima Claro Porque yo digo Vamos a este lugar No Vamos a este No Vamos a este juego Y a veces No estamos como de acuerdo Entonces por eso Pero De ahí nada Siempre que me meto Un servidor Siempre Tienen Que estar peleando Ay chicos No les estoy diciendo Lo que me estoy poniendo Perdónenme Pues bueno Me puse Amarillo minion Como dice Cherry A ver A ver Diamantito 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 Como dice mi prima Diamantito Diamantito Pues ya Los compas Compas Y algunas veces Con Lina y Ela Y pues bueno Miren chicos Saben que Nos Podimos Pudimos 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 O pudimos Ya me olvidé De mi español Pudimos Subirnos Acá arriba Nos trepamos U U U U U U U U A A A Ya Ya Esa canción Ni me la Mejor dicho Pero bueno A ver La Kardashian Que se estaba peleando ¿Quién? Dije Ay no Se está peleando Yo mejor me voy Yo no quiero Pelear aquí Peleense ustedes Pero yo estoy Bea Potra Como dijo mi amiga Mi amiga Un día me mandó Un whatsapp Uy ¿Y esas uñas? Ay Uñas Ok Mejor me voy Porque no me gusta Halloween Además Ni si celebra acá Ok Uñas Bueno Como les decía Un día Mi amiga Me mandó Un sticker Que ella había hecho Que decía Ya Ya me acordé Diva Potra Y riquísima Ja 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 Chica Pero es que es divierto Ver que me decía Eso Me mandó Diva Potra Y riquísima La verdad Me lo añadí a favoritos Ya ni estoy prestando atención A lo que estamos Haciendo ahorita De votaciones Pero Ay no, que risa con ese sticker Que ella me mandó Diga otra y riquísima Y yo estaba que me reía Y se lo mandé, creo que a mi prima O a mi otra amiga No sé, es que tengo amigas en mi whatsapp De mi escuela Y pues así Y mi prima Y así Ay bueno, sabes que te voy a dar un 2 Porque tus uñas Como que son de Halloween Y a mi no me gusta el Halloween Y no me han enseñado a festejarlo Y tampoco porque no se festeja aquí Pues bueno, a ver Ismana 2 ¿Qué? Oye, te doy miedo Oh, te ves Hermosa del La de las uñas Rosas, creo Le estoy diciendo la de las Uñas rosas Pero eso no soy yo O sí Ni me acuerdo el color que me puse Tal vez hermosa Eh, ok Ok, estoy leyendo cosas del chat Que esas dos que están ahí arriba O sea, miren Ahí Ellas son las que se están filiando Acá O sea, se me quedó paralizado esto ¿Qué? Ah, no, no se me quedó paralizado Es que no te movías Parecías Estatua Como la estatua que eres Por dentro Porque andas peleando O sea Andas peleando Ay, no Te doy tres Solamente porque me gusta Pero porque peleas Nada Pero bueno Ah, no Mis uñas no Ah, cierto Pero soy la última La de las uñas rosas No la yo Ay, chicos A ver Vótenme por favor Porque no he ganado en ninguno O sea, miren Tengo cero Cero votaciones O sea Pero bueno Vamos a ver si aquí No voten por ella Es bien grosera Y presumida La presumida aquí Eres tú, mamacita A ver Bueno, chicos Creo que ya Deberíamos terminar el video No quiero peleas En este video Así que bueno Si les ha gustado el video Denle like Y si no Eh, niña Por favor Vete de aquí No te pases De lista, ¿ok? Si les ha gustado el video Denle like Y si no Dislike Y suscríbanse a mi canal Y bueno Chao Yo me voy Porque yo no estoy peleando contigo ¿Tú? No No, no, no Bueno, ya Chao Bueno, chicos Ya me puedo más despedir Más tranquila Porque esa chica de verdad Se quería colar en el video Y además parece que quería pelear conmigo Así que bueno Chao 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 Gracias por ver el video.